el ally, el ganado de la Minecraft Life 2021, este será el próximo mob añadido al juego pues aquí les dejo el vídeo acerca de este mob pues bueno este es el próximo mob que se agregará en la próxima actualización de Minecraft pues aquí pues felicidades alaipuave, ganado estas votaciones de la Minecraft Life pues eso es todo de parte de este vídeo pues eso es todo de parte de este vídeo pues ya tenemos al ganado ese ally pues será implementado en la próxima actualización pues felicidades alaipuave y pues ya va el vídeo de la próxima actualización de Minecraft, nos vemos un rato